Hola, buenos días mis amores, bueno ya son buenas tardes mis amores, espero que estén bien de todo corazón, ah ya hacía bastantes días mis amores que no ha sido un videito entonces dije, vamos a empezar hoy a abrir mis amores con esta primera completa rapidita bueno mis amores espero que estén bien de todo corazón, pues les diré mis amores aquí bueno, hoy ha estado el tiempo bastante malito que está lloviendo, ayer hacía ya su fridito también, así que aquí el print tank está bastante lejos, bueno pero siempre estamos, ya estamos adaptados porque siempre en abril siempre aquí hace su última nieve, su frío, así que aquí por lo menos para guardar la besta tiene que ser ya en mayo, a finales de mayo para uno poder poner la besta en el escaparate, porque por ahora mis amores no se puede guardar, pues si, ahí hacía fridito cantidad por la mañana, cuando iba para el trabajo, ay Dios mío, me puse una chaquetica y dije se dice que después levantó un poquito más y hizo su calorcito, porque yo dije Miriam, te pusiste la chaqueta, vas a pasar frío como una condenada porque verdad caballero, que con este tiempo no es fácil, hoy hace calor, mañana hace frío bueno, no es fácil, pero bueno mis amores, espero que estén bien, hoy 3 de abril entonces aquí le vengo con la primera completa, sencillita mis amores porque hay que ir suave, estamos empezando el mes, si mis amores que mira suavecito bueno, aquí como ven, tengo papel, porque es que hay al baño, eh caballero, eh papel que yo compro esta en la migro, a 3.30, me cuesta ese papel aquí, azúcar, que yo compro este azúcar que va a luz franco, de esta marca Cristal compro unas cuantas papitas, no muchas, pero quiero hacer una tortillita de patata y entonces con la azúcar que tengo ahí, pues me alcanza porque yo siempre compro el paquete grande al líder pero como hoy no voy al líder, no fui, fui un momentico a la migro esta de aquí de aquí el lugar donde yo vivo, y entonces compré estas nada más y entonces compré esta botoneta que a mi niño le gusta mucho como veis, ¿no ves? y son rapiditas de hacer 13 minutos, más o menos casi, 10, 13 minutos en el horno traen 18, 450 gramos y entonces al niño le gusta, compré, como ven, dos compré también este pescado, sí, sí compré este pescadito también, que es rico también, a mí también me gusta para dos personas, que compré aquí una cremita de mi crema aquí compré ravioli, que esta va a ser la comida de hoy, mis amores esto va a ser la comida de hoy, ah, sí, sí y entonces este niño que le gusta mucho para el desayuno, como ustedes saben compré flan, también para que tenga para el gluten, de la escuela y entonces aquí compré la leche, que yo siempre compro esta de mi crema el huevito que no me puede faltar, no, 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 no puede faltar el huevito son 15 y aquí compré este refresquito, porque a veces tengo deseo de tomar algo frío caballero, y compré este que es cero calorías, que siempre compro este que tiene la tapita blanca, que tiene cero calorías y entonces siempre también, para darme un gustico, yo el niño a veces tengo deseo de comer algo dulce caballero de chocolate, y compré estas cositas así, que son gofretas se llaman así, gofretas, de chocolate y me encanta, y compré dos petecitos de chocolate porque a veces tengo deseo de comer un pedacito de algo dulce y entonces me gusta comer de vez en cuando no mucho, pero de vez en cuando y compré este aguacatico, mis amores ustedes saben, los bebés aguacate de aquí mamá y como me salen, porque la verdad que es una sorpresa los aguacates caballeros uy, Dios mío, no es fácil bueno, entonces como tiene deseo de comer tengo deseo de comer aguacate entonces haré una ensaladita o se debe dejar la ensaladita para meñar a caballero con las tortillas y hoy hago esto para mí y para mi niño ravioli con fromage y sea suficiente, mis amores sí, sí y entonces, bueno, son las boberitas que compré en mis amores para tener para comer esta semanita y entonces la miro, cuánto me gasté, Miriam mira, 32.70 32.70 con dos con estas dos boberitas, caballero ustedes saben y estas cositas las dan siempre aquí siempre están dando estas cositas aquí para coleccionar ¿no ves? esta ahora por el packa mira qué bonita entonces tienes que llenar esto completo esto es para los niños, claro tienes que llenar esto completo mira cómo traen tienes que llenar entonces cada vez que tú haces una compra de 20 francos te dan ese conejito tienes que llenar todo eso ¿no ves? todo eso tienes que llenarlo que son 20 ya tú sabes 20 veces allá a la tienda para que te den una no, no y entonces te dan estas cositas de peluches para los niños mira qué lindas están están muy bonitas y ustedes saben que a los niños les gustan todas esas cosas pero mira la cantidad de veces que hay que ir para que te den para poder llenar esto caballero a veces esto se acaba y yo no terminaba de llenarlo porque qué va mi amor yo voy a tener nada más que para gastar para eso ¿no? porque te dan uno solito ya ustedes saben para que la gente vayan bastantes veces ¿entiendes? todo está bien calculado aquí mis amores así que ustedes saben bueno mis amores ya era para decirle eso señalen la comprita desean los buenos días y las buenas tardes que ya son ya también ya porque ya son bastante tarde y ahora aquí de bañarse y preparar para comer deseo que estén bien mis amores de todo corazón y ustedes saben mi lema besos a todos y mucha salud mis amores porque belleza se sobra así que deseo que estén bien vamos a ir poco a poco les subiré subiendo videitos mis amores el tiempo ustedes saben que está lloviendo vamos a ver y no estoy saliendo mucho porque del trabajo del trabajo aquí para la casa y el niño en la escuela realmente no estoy saliendo mucho así que vamos a ir con ellos los tiempos ricos 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 ya les haré bastantes videitos mis amores así que los quiero y besos y cuídense ustedes saben y suscríbanse los quiero chao hola buenos días mis amores espero que estén bien mis amores con mucha salud que es lo principal buenos días mis amores bueno vine corriendo para acá para la ventana para mostrarles a ustedes para decirles buenos días mis amores hoy es 4 jueves de abril miren mis amores miren cuando me levanto que sorpresa que sorpresa mis amores miren en abril no se los digo aquí el printán está bastante lejos mis amores primavera aquí es bastante lejos así que esto va a ser por ejemplo para mayo final de mayo junio que tenemos aquí el printán miren miren mis amores miren es hermoso sinceramente es hermoso mis amores los niños deben estar como locos como locos ay suerte que yo vea a mi hijo él fue para la escuela bien vestido pero bueno no le puse las botas ay mi madre no le puse las botas a mi hijo porque no había visto para afuera el tiempo miren miren mis amores miren esto miren para acá es hermoso porque verdad que es una hermosura mi vida mis amores bueno ahora yo mi vida mis amores no se como decirle a ustedes los quiero mis amores ustedes me entenderán miren yo tenía que grabarle esto a ustedes miren mis amores miren como cae aquí si se ve claramente como está cayendo mis amores miren 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 es hermoso mis amores los niños están como locos ay dios mío mis amores este tiempo esto es una comicancia mis amores miren no es nuevo porque ya estoy acostumbrada ya de tantos años que vivo aquí miren miren mis amores miren como cae que lindo que cosa más linda mis amores miren miren para allá quería decirles eso por los buenos días y mostrarles el tiempo como está miren mis amores ya ustedes saben la nieve en abril y ya era como para que empezara la primavera pero no miren miren esto que cosa más linda así que los quiero mis amores era para mostrarles esta cosa hermosa chao los quiero mis amores miren miren que cosa más linda miren hola buenos días mis amores hay tanto tiempo ya de verlo ya lo extrañaba mis amores lo siento verdad que estos días con el trabajo y esas cosas mis amores no tienen mucho tiempo y la verdad no tienen muy poco deseo entonces ustedes saben que uno no tiene mucho deseo no hay que transmitir eso a la pantalla entonces que hacer todas las cosas con uno está bien positivo y entonces mis amores estoy aquí de nuevo con ustedes hay bastante sol hoy el tiempo está buenísimo de lo más bonito mis amores ustedes saben que no hay bastante sol así que ese tiempo está así tan lindo y eso le da a uno mucha energía y mucha positividad bueno mis amores aquí vengo cortico estoy haciendo una torta de zanahoria me gusta mucho creo que ustedes la han visto allá y la he enseñado varias veces por instagram y entonces ya tengo aquí todos los ingredientes ya para empezar a hacerla tengo aquí como ven ya la zanahoria voy a decir si ven por aquí ya tengo la zanahoria un poquito de zanahoria que es de ahí entonces por aquí ya tengo ya la mantequilla la mantequilla tiene que ser la temperatura ambiente a ver si lo pueden ver aquí Miriam aquí bueno aquí tengo la mantequilla no puedo ir a mucho en este frasquito aquí en este puentecito entonces 220 gramos aquí tengo 200 gramos entonces aquí tengo el azúcar como ven tengo el azúcar aquí ya preparada ya mis amores 220 220 200 gramos también y entonces aquí tengo 4 huevos como ven parece no se me viran como ven ya tengo los 4 huevos aquí en este puentecito aquí como ven aquí y entonces tengo la harina ya preparada también 220 gramos de harina como ven por aquí ya la tengo aquí todo tamizada porque la harina siempre hay que tamizarla y ya tiene ya dentro la levadura y entonces son 5 ingredientes solamente que necesito para hacer la torta entonces ahora aquí en esta sala 10 voy a batir los huevos y después voy a batir los huevos con la mantequilla le echo la mantequilla después viene el azúcar poco a poco y por último la harina y después cuando ya toda esa pasta está bien bien que uno ve que está bien y que no está tan sequita si está muy sequita hay que echarle un poquito de 2 o 3 cucharaditas de leche o de agua y por último después le añade la zanahoria y lo pones en baño maría yo lo pongo aquí en esta cazuela en esta cazuela la pongo aquí y entonces después lo tapo con el papel de aluminio y además le pongo una tapadera está grande claro y le pongo para que no le entre va a entrar agua a la torta entonces pues la tengo la pongo en baño maría por una hora una hora entonces pues cuando esté esa hora usted introduce un palito y si el palito sale seco quiere decir que la torta está entonces a ver si yo lo dejo una hora y 15 minutos 20 minutos más y después hay que esperar que se enfríe que se enfríe bien que se enfríe bien para poder sacarla del molde y bueno es ese sillito mis amores no está complicada me encanta al niño mío no le gusta yo hice ahora es día 1 de mazana y ese sí le gustó el de mazana sí le gustó entonces zanahoria como él no es muy adicto a los vegetales mis amores pues entonces se lo dice ahora es día se lo dice el mazano entonces esta me voy quiero hacerlo de zanahoria a mí me encanta y entonces por aquí tengo todos mis chocolates hoy en día es dulce caballero porque a veces tengo que comer un paso de dulce con té y prefiero comérmelo hacerlo en la casa que estar comprando en las tiendas con la cantidad de colorantes y la cantidad de cosas que le he hecho entonces prefiero caballero hacerlo en mi casa y entonces aquí tengo como ven una cantidad de chocolate tremenda que voy a hacer una torta de chocolate esto sí estoy segura que sí le va a meter mal esto sí le va a encantar mis amores entonces después que salga con la de zanahoria voy a hacer la torta de chocolate entonces después les enseñaré los ingredientes que utilicé para hacer la torta de chocolate entonces mis amores primero voy a hacer todo esto y entonces bueno voy a poner pausa aquí y después les enseñaré mis amores cuando la masa esté ya preparada para que no hacerle todo el tiempo ustedes saben batir todas estas cosas entonces después para ahorrar tiempo también de este teléfono que está lleno y después les enseñaré cómo quedó esa masa está bien mis amores los quiero así que hasta ahorita vamos a ver